En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a hacernos sus discípulos y misioneros, que Dios esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan, estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Radí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. La posibilidad de encontrarnos en el camino a la vida con Cristo vivo es algo que marca un antes y un después de manera radical en la historia personal de cada persona. Y por eso, sea por iniciativa propia, sea porque otros nos llevan al discipulado de Jesús, como es el caso del Evangelio que hoy meditamos, es el Bautista quien se desprende de sus discípulos para invitarlos a seguir a Jesús. Y dos de ellos se quedaron con el Maestro el resto del día. Fueron a ver donde vivía y se quedaron con el Maestro el resto del día. Tan significativo fue para Juan y Andrés este encuentro con el Hijo de Dios, que pasados los años, ya en la ancianidad, recordando y deseando capturar para siempre ese primer encuentro tan marcante con Jesús, nos comenta hoy el Evangelio que a la hora en que vio al Cordero de Dios, a la hora en que empezó a seguirlo, era alrededor de las cuatro de la tarde. Ojalá que todos nosotros tengamos también, en la retina y en el corazón, grabado a fuego, ese primer encuentro con Jesús. Y agradezcamos constantemente, como volviendo a un pozo de agua que nunca se extingue, la fecundidad de ese primer encuentro, de ese primer amor que hay que abonar y cultivar cada día. A Jesús que nos llamó, al Cristo vivo que nos invitó a seguirlo, al que marcó nuestra vida para siempre, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y renueve esa vocación disipular.